El día de hoy nos vamos a dar la carrera de Halo con 5 amigos vatos, este es el Warthog del 2300 y algo, ahorita lo vamos a ver, por lo pronto hay que esperar a que los acepten y ahorita empezamos con el evento Nada más esa joya wey, este es el Warthog del 2430 y tantos, 2500 no me acuerdo si alguien lo sabe déjenlo en los comentarios, muy bonito, como que le falta la torreta no, si se ve como un poco vacío sin la torreta perdón que es clave de Halo no, con la que matabas pinches monitos, creo que cuando vi esta mamada, la primera vez que jugué esta madre wey Pero bueno mira ahí estamos todos los Halos, a ver si lo podemos hacer en cooperativo y a ver quien se la da, ahí estamos, todos tenemos el mismo Warthog CSTM12S del año, sepa la chingada, es un año muy en el futuro Esto es un, ay cabrón, es un stream didáctico cabrón, verga wey, si tiene más de 6 velocidades No seas pinche asqueroso Yasushi, viene la venganza, hijo de perra wey, bien asqueroso ese bien, me aplicó la misma que le apliqué hace rato wey Cuarta velocidad, bien, ya me están dejando atrás, gracias Yasushi, neta gracias cabrón Vale Vamos a ver si podemos alcanzar ese wey y vengarnos de lo que nos acaba de hacer, sexta velocidad, 140 kilómetros por hora Uy no mames wey, nos la dimos ahí, bonita vuelta, bonita vuelta y el Yasushi de seguro la cagó wey, es el pinche karma O sea me estás diciendo que esto es como el futuro no, ve nomás 140 kilómetros por hora La Cortana wey, la sensual voz de Cortana wey, siempre me enamoró wey Y ya llegué lights, déjame al pinche Yasushi wey, ese wey me las va a pagar ahorita 150, 140, vamos contra Drive, atrás también, no, sí, ahí está 160, aquí es una vuelta bastante dura hacia la derecha Y vamos a ver si podemos entrar por la derecha del Yasushi, no, vámonos Buen brinco ahí, me las estoy llevando todo en sexta porque, porque pues soy pendejo creo, no, 150, vale, brincamos ahí duro Experiencia Halo, bien Yasushi, bien, bien, viene mi puta venganza vato No, pues se me está yendo ese cabrón, eh, sí se la sabe Ahí van los otros dos vatos enfrente, desaceleramos Pujamos tantito el Yasushi y le pasamos por la izquierda vato, ahora sí Estamos dándola duro, 150 kilómetros por hora, 160 Esta madre creo que no corre demasiado, ¿no? Digo, igual es para la guerra Y si trajera la torreta pesaría el doble 170, 170 ¿Cuál fue, cuál fue su misión favorita de todos los Halos, wey? Creo que a mí la que me gustaba un chingo era, creo que era en el 2 Que tenías que ir por un puente disparando esta madre, wey Y podías también traer el tanque Ese estaba chula, wey Vale Hijo de perra, pinche de... Mira, mira, viene bien asqueroso este, wey Vale, 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 vale Cortamos la quinta, sexta velocidad Aquí el pedo es que no puedo meter séptima y estos cabrones sí Pero no creo que la necesitemos todavía Vale, sí, 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 sí Le aplicamos ahorita la puerca al Yasushi, eh Si nos quiere rebasar, lo mandamos a la mierda Uh, brinquito bonito Vale, 160 Vienen vueltas, a ver si podemos alcanzar ahí a los Drayvatars Aunque sea, vayan dos Drayvatars aquí enfrente Aplicamos el DK Ese wey queriendo entrar por la izquierda y se estampó, vato 160, 164 Bonito, eh Y por dentro se ve... Como que me recuerdo un Spark, ¿no? El velocímetro de un Spark Pero está bonito Por lo pronto necesito una velocidad más Pero ya no puedo metérsela porque solamente tengo seis velocidades en mi palanquita Error de que no funcionen estas madres Pero buenísimo el salto ahí, eh Tuve que recargarme tantito Sexta velocidad, 144 Vamos a ver si podemos rebasar estos Drayvatars Estamos a punto de terminar la carrera No la cagues, Mau, no la cagues Por favor, 180 Estamos en... Oh, no mames, hijo de perra, wey No se le dejó alcanzar Y viene un cabrón aquí al lado de Amiya Nooo, la cagué, wey Sabía que le iba a cagar, wey Como siempre ¿Por qué, wey? Bueno, me pelaron la riata de estos dos vatos Pero ahí está la carrera de Halo Tres años después de que salió el juego, ¿no? Con amigos Si quieres participar en los Convoys O en las carreritas O ayudarme a grabar videos Acuérdense que estamos en Facebook Gaming Todas las noches a las 9 de la noche Acá los esperamos A veces jugamos Forza A veces jugamos otra cosa Pero siempre estamos aquí Yo soy el piloto Noob Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Checa lo que voy a ganar, wey Un pinche suéter horrible, a huevo